Patear, no hay que dejar patear Axel, corre, sigue, corre, sigue, Axel Arquerito por tus laterales y puedes salir jugando No, larga, larga nomás Vamos, vamos, despeja Vamos, vamos, vamos Parate, parate ¡Adriano! ¡Bien! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Ponle ganas! ¡Vamos, Axel! ¡Vamos, Axel! ¡Bien, bien, bien! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Saca, saca! ¡Caliando, aliando! ¡Aquí, Acel! ¡Aquí, Acel! ¡Auncio, le doy! ¡Bien! ¡Cóbrale, cóbrale! ¡No, lo haré! ¡Papá! ¡Saca, saca! ¡Todo uno con su marca! ¡Todo uno con su marca! ¡Abladio! ¡Todo uno! ¡Todo uno! ¡Saca, Todo uno! búscate uno abrimos abrimos cancha abrimos 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 Hijo, mira, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos, sácale! ¡Sácale! ¡Tantilo, tranquilo! ¡Ya cobró, ya cobró! ¡Adriano! ¡Tantilo, tranquilo! ¡Cambio, saca! ¡Vamos, Carlos, saca! ¡A Diosi, pide! ¿A quién, Carlos, a quién? ¡Vamos, ahí, vamos, ahí! ¡Bien, ahí, bien, ahí! ¡Puele abajo el cuerpo! ¡Larga, larga! ¡Larga! ¡A ganar, a ganar! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Larga, vieron! ¡Así! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Siempre hay que mantener la línea en las defensas! ¡Siempre hay que mantener la línea en las defensas! ¡Siempre la línea! ¡Bien, bien, bien! ¡Adi, en las pelotas! ¡Que no poté! ¡Bien! Sal a jugarme con tu defensa si puedes No largas Bien, 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 bien Sigue ahí, Angelito, ya Sácale Adriano, dale a tu hermano también, pues ¡Vamos, volteamos! Hay que tapar las salidas, hay que tapar las salidas Presione Vamos, Carlos ¡Vamos, Carlos! ¡Bien, Cary! ¡Bien, Cary! ¡Atrás, la marca, atrás! ¡Bien! Saca arquero, saca arquero Ahí voltee para que reciba Ya no, ya, ya no, ya Vamos, Axel, acá, mira Axel, no se voltee, Axel, bien, Axel Más fuerte, más fuerte, Axel Este Acer, más fuerte Estorbalo, estorbalo, estorbalo ahí Espera y medio, no estoy muy arriba Ya, marcamos, marcamos Vamos, ganamos, ganamos Ahí es la marca Te voy a enganchar, te voy a enganchar Vamos, vamos, presiona Oh, Dios, hay muchas apoyadas Oye, si vas a ir, anda Pensando bien Vamos a ir a media caña Vamos, muchachos Vamos, muchachos Vamos, vamos, vamos Fuerte, fuerte, vamos Bien, bien ¡Eh! ¡Oye! ¡Adriano! Bien, Carlos ¡Sáquela, Angelito! ¡Sáquela! ¡Ya, hijo! Bien, 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 bien Hijo, más acá, para que no tenga opción a jugar ¡Volten, volteen, volteen la marca ahí! ¡Recojan, recojan! ¡Ahí va, Sáquitos! ¡Que te dije, Giuseppe! ¡Sáquitos! ¡Yacimar, Yacimar! ¡Yacimar! ¡Ya! ¡Alazo! Bien, Adriano, bien ¡Ey, todos, que todos, pues! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Machigo, atentos! ¡Jueve, jueve! ¡Jueve, uno para todos, ya! ¡Toca! ¡Toca, toca! ¡Jueve! ¡Vamos, cuatro, uno, juega! ¡Ah, la marca, la marca, la marca, la marca! ¡Oye, la defensa hay que salir un poco! ¡Marcamos, marcamos, marcamos! ¡Por abajo, por abajo, hijo! ¡Apégatele por abajo! ¡Apégalo, apégalo! ¡Bien! ¡Así, hijo, apégalo! ¡No le des opción a que dé vuelta! ¡Vamos a hacer! ¡Guay, bien! ¡Ahí no va a pasar! ¡Ahí no va a pasar! ¡Ya lo viste, ya lo viste! ¡Apégalo, apégalo, hijo! ¡Apégalo! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Arcelo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Larga! ¡Larga! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hijos, hay que salir un poco más! ¡Para que no puedan jugar! ¡No hay que darle despacio para que jueguen! ¡Cuál es el raya! ¡Ey, será ahí el 7, ahí el 7! ¡Ahí nomás, espéralo, espéralo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos, Carlos! ¡Atrá de la marca siempre! ¡Hablando, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Cubre ese balón, hijo! ¡Despeja! ¡Bien, Carlitos! ¡Bien, hijo! ¡Y medio, espera! ¡Y medio, espera! ¡Y medio! ¡Voltea, voltea! ¡Laterales! ¡Bien, Axel! ¡Vamos! ¡Bien, Kevin! ¡Vamos, vamos! ¡He visto el corner! ¡Ya, ya, ya! ¡Se fue ya! ¡Vamos a marcar a uno! ¡Regresamos! ¡Ya está! ¡Adiós, querido! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo. ¡Vamos, vamos! ¡Bórrele! ¡Llá, llá, 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 llá. ¡Ponle, ponle! ¡Ponle acá! ¡Sácala, sácala, hijo! ¡Sácala! ¡Bien! ¡Sácala! ¡Saca el corner! ¡Saca el corner! ¡Saca el corner! ¡De repente no se puede continuar! ¡Corre, corre, corre! ¡Devuélvele, pues! ¡Devuélvele acá! ¡Arco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Se va a llevar! ¿Ya ves? ¡Pégalo, hijo! ¡Bien, así! ¡Axel! ¡Apégalo, hijo! ¡Va, la va a jalar nomás! ¡Ahí presionamos, presionamos, presionamos! ¡Salida! ¡La salida! ¡Ahí marcamos! ¡Esa es tuya! ¡Bien! ¡Bien, bien, ahí va! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, ganamos, ganamos! ¡Bien, ábrela por acá, ábrela por acá! ¡Bien, bien, hijo! ¡Así! ¡Así, muy bien! ¡Muy bien! ¡Sácalas, sácalas! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, atento a la patada! ¡Vamos, salimos a presionar! ¡Igual salimos a presionar! ¡Axel, vamos ahí! ¡Apégalo, apégalo, muchacho! ¡Bien, bien! ¡Bien, Axel! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos a la marca, vamos a la marca! ¡Bien, ahí va la hija! ¡Bien, aquí va la hija! ¡Bien! ¡Aca, le sace, bien! ¡Bien, muy bien! ¡Aaah! ¡Saca todos los fuertes, saca todos los fuertes! ¡Ya, marcamos, marcamos, marcamos! Ahora, Diego, tu defensa atrás Diego, la defensa atrás, mira Acércate, Julio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Muy bien Muy bien Adriano Ya, ya, bien, 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 bien Volteamos, volteamos, volteamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Volteamos, volteamos, volteamos Adiós, atento ¿Qué se hace, profe? Bien, bien ¡Kevin! Larga, larga Larga, larga Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien ahí, bien ahí Vamos, Kevin Vamos, Kevin Vamos, pon las manos, hijo Bien, bien Bien, 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 bien Vamos, yo sí Ahí, Adriano Ahí nomás, hijo Ahí nomás Vamos Ánimo Hace A pase, largo Lárga ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Bien atento! ¡Adiós! ¡Agárrala! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abren calma con tu defensa! ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, a decline de cuerpo! ¡Abren calma! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Vamos! Abre, Carlito, ábrete, ábrete. ¿Qué vi? ¿Qué vi? Bien ahí, bien ahí, Cedito. No te avientes, no te avientes. Vamos, 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 vamos. Córralo, 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 córralo. Bien ahí, bien, ya está, ya. Vamos, para allá, solo. Bien, bien, América. ¿Qué? Bien ahí, bueno, bueno. Bien ahí, bien. Bien ahí, bien. Bien luego. Corralo.